El presidente de Copetrol Felipe Bayón manifestó que desde el 1 de enero de 2022, la compañía como productora del gas licuado de petróleo reducirá temporalmente su precio. Recordó que los hogares beneficiados están ubicados en los estratos 1, 2 y 3 y de las zonas rurales del país y que el GLP, el propano, el butano, llega a más del 90% de los municipios colombianos. Agregó que el gobierno nacional y la compañía hacen un llamado a los demás agentes de la cadena Transporte, Distribución y Comercialización para que esta reducción llegue directamente al usuario final. Esta reducción del 30% en el precio del GLP, un combustible de carácter social que se usa en zonas apartadas de Colombia, es un nuevo aporte de Copetrol para impulsar la reactivación económica y garantizar mejores condiciones de vida a millones de familias colombianas, aseguró Bayón. Agregó que Copetrol incrementará la oferta de GLP durante el primer semestre del 2022 en 8% frente a la oferta pública de cantidades del segundo semestre del 2021. Es decir, la oferta pasará de 44.975 a 48.787 toneladas promedios mes, lo que permitirá a los agentes del mercado contar con un mayor volumen del producto nacional frente al importado. El presidente Iván Duque manifestó que es una decisión que se tomó de manera responsable y sostenible debido al incremento de los precios internacionales del petróleo y sus derivados durante este año, que contribuyen con la recuperación mundial. Es una decisión que beneficia a millones de colombianos, 3.3 millones de hogares que se van a beneficiar. Eso significa, más platican en el bolsillo de estos hogares que se benefician de este descuento y con esto se va a estimular la reactivación y la capacidad de consumo en nuestro país, recalcó el presidente.